Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerme lo que has hecho conmigo Solo puedo darte amor en mi corazón Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor 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 Amén